La reflexión sobre los mecanismos de construcción de los poderes locales suele descuidar la impronta que tuvo la gestión autoritaria de la seguridad sobre la relación institucional de las fuerzas policiales con los actores políticos. Las políticas de seguridad delineadas por los gobiernos autoritarios de los años 60 y 70 del siglo XX dejaron una huella en la policía que hasta años recientes siguió conservando en su estructura un organismo diseñado para el control político como fue el Departamento de Informaciones Policiales. La impronta de ese modelo de policiamiento militarizado no solo se materializó en reglamentaciones, subsistió además a nivel de un modelo de trabajo reproducido por los agentes en un aprendizaje práctico del oficio, por el cual la policía debía proteger los intereses del gobierno a cargo del Estado. Esta orientación política del accionar policial se vio reforzada, a su vez, por su dependencia de ministerios políticos como efecto de la relación institucional de la fuerza con el poder ejecutivo. Por los efectos de la intervención vigilante y disciplinadora del DIP sobre la actividad política de organizaciones sociales y de los partidos políticos, pero también por la utilidad que esta tecnología de control representa para los gobiernos, es que se impone la necesidad de problematizar el vínculo entre dirigentes y policías, entre política y violencia. ¡Gracias!